Hola amigos de YouTube, hoy aprenderemos a hacer este bonito avioncito de papel que vuela muy bien. Usaremos una hoja de papel tamaño carta y reduciremos su ancho a tres cuartos de su ancho original. Para ello, marcamos el punto central del borde superior, uniendo los vértices de la hoja, de esta manera. Ahora, hacemos coincidir el borde superior derecho con la marca que acabamos de hacer y con mucho cuidado definimos el doblez para que quede un rectángulo con tres cuartos del ancho que inicialmente tenía. Definimos muy bien el doblez y lo doblamos varias veces hacia adelante y hacia atrás para debilitar el papel y poder cortarlo fácilmente. Ahora, hacemos coincidir el borde superior con el borde izquierdo, muy cuidadosamente, y definimos el doblez. Repetimos el pliegue diagonal. Repetimos muy cuidadosamente el proceso en el lado derecho. Podemos usar como guía el final de la línea diagonal que hicimos previamente. Ahora, hay que voltear la hoja en sentido vertical y, teniendo como guía el punto de cruce de las dos diagonales previas, vamos a hacer un doblez en sentido horizontal. Abrimos la hoja y volvemos a voltearla en sentido vertical. Y ahora, también siguiendo el punto de cruce de las dos diagonales, vamos a obtener la línea central a lo largo de la hoja. Abrimos la hoja y, gracias a las marcas que acabamos de hacer, podemos doblar muy fácilmente para obtener la forma triangular que nos servirá para la punta de nuestro avión. Ahora, vamos a hacer coincidir este borde inferior derecho con la línea central. Una vez lo ubiquemos bien, debemos presionar con fuerza el doblez, porque ya tenemos el papel más grueso debido a los pliegues anteriores. Y repetimos el proceso en el lado izquierdo. Ahora, hay que hacer coincidir este borde diagonal con la línea central. Y de nuevo presionar muy fuerte, porque está muy grueso el papel. Ahora, el borde diagonal superior con la línea central. Estos pliegues son sólo guías para poder dar forma a la punta del avión. Y repetimos el proceso en el lado izquierdo. de nuevo vendedor. La última línea guía para la cabeza es en sentido horizontal y la logramos uniendo el vértice superior con el vértice inferior y aquí hay que presionar muy fuerte porque ya está aún más grueso el papel. Ahora gracias a las marcas que acabamos de hacer vamos a poder doblar muy fácilmente las puntas de esta manera. Y ahora siguiendo la línea horizontal que teníamos previamente doblamos la parte superior hacia atrás y ya tenemos la punta de nuestro avión. Ahora doblamos nuestro avión a lo largo de la línea vertical hacia atrás y con mucho cuidado hacemos coincidir muy bien los bordes de forma que la figura sea perfectamente simétrica. y de esta manera el avión será muy estable en su vuelo. Ahora teniendo como guía este vértice hacemos un doblez horizontal para paralelo al borde inferior. Volteamos la figura y con mucho cuidado hacemos que coincida la forma de esta ala con la del lado opuesto. abrimos la figura y hacemos coincidir el borde superior con este borde vertical. y presionamos muy bien para definir una de las líneas de corte del ala que vamos a usar posteriormente. Ahora teniendo como referencia el punto medio de este borde vamos a hacer un doblez en ángulo recto de esta manera y así obtenemos la otra marca para hacer el corte de la cola. esta es la línea por donde vamos a cortar la silueta del avión. debemos doblar hacia adelante y hacia atrás para debilitar el papel y poder hacer el corte más fácil. En este caso a mí me gusta hacer el corte con la mano porque me gusta que el avión sea completamente hecho a mano. Pero si tú quieres puedes hacerlo cortando con tijeras para que quede mucho más pulido. 12 y se presione. 7. 8. 8. 9. 7. 7. 8. 10. 12. 12. 13. 12. 11. 12. 12. 12. Ahora ya le damos la posición a las alas y a la cola, definiendo muy bien los pliegues. Entonces, abrimos la figura y ya tenemos un hermoso avioncito que vuela muy bien. Si quieres experimentar posibilidades de vuelo para el avioncito, puedes jugar con la inclinación de la cola. Si un lado está inclinado hacia abajo, por ejemplo, el avion puede volar en círculo, a derecha o a izquierda. Y la mejor posición para que el avion vuele muy estable es una forma de V tanto en las alas como en la cola. Espero que este video te sirva y que disfrutes mucho lanzando este bonito avión a volar.